en este vídeo te llevaré a lo largo de lo que hago en un día me acompañarás con alguna de las personas con las que estoy trabajando y también los hábitos que realizo para mantenerme enfoqueado y disciplinado que es parte de la mentalidad que llamo mentalidad de guerrero son hábitos que me ayudan a mantenerme en el camino correcto y no rendirme espero que cuando los apliques te brinden estupendos resultados ya sea para inspirarte o motivarte a ir al gimnasio o seguir una mejor alimentación o cualquier otra meta que puedas tener en este momento la gente suele decirme que tengo mucha voluntad y que soy disciplinado y en parte es porque me han visto realizar ayunos donde llego a pasar 30 días sin comer solo consumo agua al igual que cuando defino o cuando quiero recuperar músculo después de un ayuno o también hay épocas donde me propongo no tomar alcohol o cafeína o incluso chocolate si me siguen en instagram habrán visto que estoy tomando los baños de hielo últimamente y no es difícil cuando mantienes a tu alrededor las herramientas adecuadas cuando iba por la vida sin estos hábitos era fácil perder el enfoque también era muy fácil salirme de la dieta no dar lo máximo en mis entrenamientos empezaba a sentir que empezaba a morir por así decirlo no trabajar en mis proyectos empezaba a perder mucho tiempo mi energía bajaba pero cuando los implementó mi energía mi enfoque mi satisfacción al final del día están en su mejor momento despierto con determinación y duermo con satisfacción así que empecemos una de las mejores cosas que hice fue poner mis metas en mi fondo de pantalla también una lista de hábitos que tengo que realizar diariamente esto lo hice porque se calcula que vemos el celular 344 veces al día y si cada vez que abres tu celular ves tus metas y también tus hábitos te va a mantener centrado en lo que realmente importa solo despertar a las 5 o 5 y media de la mañana y lo primero que hago es tender mi cama te sorprenderá cuánta ayuda puede tener tu cuarto oficina cocina limpias recuerdo cuando vi la película sin límites que es una de mis favoritas lo primero que hizo el actor principal no fue escribir su libro ni siquiera invertir en acciones sino limpiar su departamento hay algo en ello que te ayuda a ser más productivo inmediatamente después empiezo a meditar dedico los primeros cinco minutos para agradecer lo que tengo son cosas tan simples como estar vivo poder respirar poder dar lo mejor de mí cada día poder entrenar caminar tener alimentos un lugar donde vivir poder aportar valor a las personas trabajar con personas con las que disfruto mejorar tener una meta un propósito de vida que las personas que quiero estén bien puede ser desde lo más pequeño a lo más grande incluso agradecer los problemas y dificultades porque gracias a ellos mejoramos crecemos nos hacemos fuertes y más inteligentes ser agradecido te pone en un estado de gratitud muchas personas se quejan de lo que no tienen y van por la vida sin disfrutar lo que tienen y no se dan cuenta de que lo que ahora tienen era lo que tanto querían hace tiempo cuando valora lo que tienes incluso disfrutas el trabajo duro sus dificultades todo esto mientras te acercas a tus metas y tus objetivos de lo contrario va a ser por la vida con una mentalidad de escasez de lo que no tienes de lo que te falta y te vas a estar quejando cada rato y pensarás que sólo vas a ser feliz cuando tengas lo que tanto quieres y esa es la mayor mentira si no puedes encontrar la felicidad o la paz con las pequeñas cosas como ver un atardecer o ver una sonrisa por ejemplo más dinero más músculo más relaciones no te dará más eso sólo puede venir de tu interior y empiezas a tener una mentalidad de abundancia y cuando las cosas que deseabas llegan a ti las disfrutas y aprecias mucho mejor y cuando se vayan cambien evolucionen las vas a dejar ir con gratitud no creas dolor innecesario porque no creas una resistencia a lo que es entiendes que la pérdida transformación cambio es parte de lo hermoso de la vida los siguientes tres cinco minutos es para visualizar metas puedes visualizar el físico que quieres la salud que quieres tener la actitud que te gustaría tener este día qué energía quieres irradiar en qué proyecto quieres estar involucrado qué trabajo quieres tener tienes que visualizarlo y visualizar te como la persona que ya lo tiene que lo puedas sentir convertirte en esa persona que tiene cumplidas esas metas puedes visualizar te siguiendo una mejor alimentación viéndote más y más definido cada día visualiza tu abdomen en tu mente en tu proyecto ya terminado esto te va a llenar de energía tienes que creer que lo puedes lograr porque si no lo crees porque deberías esforzarte al máximo cada día no tendría sentido pero si tienes la certeza dentro de ti y das tu mejor esfuerzo lo vas a conseguir imagina esto por un minuto te despiertas te ves al espejo y qué ves un guerrero definido en perfecta forma estás presente en el momento te sientes fantástico tienes perfecto control sobre tu propia mente no pones atención a la noticia redes sociales o cualquier basura popular que te brindan en su lugar tomas acción hacia tus metas estás enérgico sin miedo ni distracciones cualquier cosa que programas en tu mente lo puedes hacer propósito absoluto absoluta certeza en ti mismo superándote en todas las áreas definido fuerte poderoso volviéndote exitoso más y más cada día cargado de gran energía tu presencia se siente una presencia real te despiertas con una misión motivando a aquellos a tu alrededor y cuidando a quienes amas empiezas a ganar y tu vida se vuelve estupenda este es un estupendo día mis últimos 3-5 minutos son para recordarme por qué merezco las cosas que tanto deseo y por qué no me voy a rendir hasta conseguirlas si piensas que no mereces un físico definido y musculoso no lo tendrás si piensas que no mereces respeto no te lo darán si piensas que no mereces alcanzar tus metas no las vas a alcanzar cómo esperas que la demás gente cree en ti si tú no crees en ti primero el creer que lo mereces es el primer paso si no tienes esa mentalidad de decir al diablo puedo hacerlo lo merezco no podrás ser del todo exitoso ese es el tipo de pensamiento que tuvieron los grandes hombres y mujeres de la historia en el mundo se dijeron lo merezco puedo hacerlo merezco ser la persona que cambio las cosas tengo la capacidad cuando te despiertas con una mentalidad de abundancia gratitud merecimiento junto con unas metas claras y una visualización poderosa estarás más que preparado para golpear tus objetivos este día para mantener una mentalidad de guerrero me gusta dedicar 10-15 minutos a leer un libro sobre la guerra como el arte de la guerra de Sun Tzu una de mis frases favoritas es conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y en 100 batallas no estarás en peligro si no conoces a tu enemigo pero te conoces a ti tienes la mitad de probabilidades de salir victorioso si no conoces a tu enemigo y no te conoces a ti correrás peligro en cualquier batalla otros de mis libros favoritos es de la guerra de un cloud of weeks las guerras del peloponeso los cinco anillos y las 33 estrategias de la guerra una vez terminada mi lectura me meto a bañar con agua fría que llevo haciéndolo por 10 años y en estas épocas de diciembre el agua está estupenda esto además de mantenerte disciplinado libera dopamina que es el químico de la motivación que te impulsa a ir por tus objetivos y tus metas en mi cuarto tengo objetos que causan en mí una actitud guerrera por así decirlo tengo un casco antes de salir me lo pongo por tonto que parezca al ponérmelo me recuerda que allá afuera es la guerra peleas por recursos terreno luchas por lo que quieres tenemos que ser guerreros nadie vendrá y cumplirá nuestros sueños nadie vendrá a levantar peces por nosotros y nadie seguirá una alimentación adecuada por nosotros es algo que nosotros podemos hacer también tengo un anillo es el calendario maya un recordatorio de que el tiempo en la guerra es vital también tengo una cadena este fue un obsequio de una amiga que dijo que era como un lobo lo que me gustó ya que los lobos representan dignidad fuerza valor inteligencia y es una metáfora de protección cada vez que uso este collar es un recordatorio de sus valores en mis vídeos también verán un cuadro de un hombre dándose forma con un cincel y es porque creo que nosotros somos nuestros propios escultores estos son recordatorios que mantengo conmigo y a mi alrededor al igual que mi libro siempre están visibles para tomarlos cuando los necesite esta caja la tengo desde hace años y aunque también pueda sonar tonto en una de mis series favoritas de smallville lionel le regala una caja lex que era de san jorge el matadragones hizo un escudo con ella y dentro puso sus miedos y sus dudas la cerró y enfrentó al dragón desde niño usaba esta caja igual que el ex cuando tenía miedos y dudas las ponía dentro de esta caja y salía al mundo con más valor al ser cerca de las 6 de la mañana me preparo para dar asesorías suelo ir caminando para completar mis 10 mil pasos el gimnasio está cerca como unos 8 o 10 minutos me gusta salir a esta hora porque el pueblo está más tranquilo llegué al gimnasio y le tocó el cambio de rutina pero cuando iniciamos tenía problemas en los tobillos no lo soportaba no aguantaba estar mucho tiempo parada fue con varios doctores se realizó múltiples estudios y ninguno pudo curarla pero al ver su antigua alimentación sabía que era eso a la semana de seguir la dieta del programa los problemas desaparecieron ella estaba sorprendida aún sigue incluyendo productos animales en su alimentación pero en muy bajas cantidades que le damos más prioridad a las plantas y sus dolores han desaparecido y no han regresado pero tiene lo que llamo el físico de semidiosa terminando tenía una hora libre regresé al departamento y puse a destilar agua que es lo que suelo beber también enjuague el germinado que hice de lentejas con fenogreco y me puse a trabajar en mis proyectos mis proyectos incluyen hacer dietas rutinas trabajar en próximos vídeos leer estudios investigar ver progresos de mis clientes o algún negocio en el que puede estar trabajando si se preguntan cómo hago mis germinados es muy fácil los dejo remojando toda la noche con agua después los escurro dejo el garrafón a 45 grados para que se escurra el agua le hice unos agujeros en la tapa y en el garrafón para que no se estanque ya sólo enjuago con nueva agua en la mañana y en la noche y dejo escurriendo para el tercer cuarto día los saco al sol para que agarren algo de clorofila y ya están listos para comer después fui a dar asesorías a otro gimnasio que me queda más cerca como a cinco minutos caminando hace seis semanas que empecé a asesorar a Anaí ya ganó dos kilos y bajó cintura lo que se traduce a quemar grasa y ganar músculo cuando estoy dando asesorías en el gimnasio suelo encontrarme con otras clientas del programa bien terminando la asesoría de ahí fui a otro gimnasio que queda otros cinco o seis minutos y la mayoría ya conoce a mi amiga Cris que llevo asesorando por siete ocho años se tomó un mes y medio de descanso pero ya está de regreso en el gimnasio bajó de peso pero vamos a recuperarlo para que recupere su prime que podrán ver en estos vídeos ese es el nivel de diosa griega y por supuesto el nivel de guerrero es poder hacer press con una diosa griega y el nivel de superhéroe o semidios es levantarle en dominadas pero ya llegaremos a eso muy bien después tuve una hora y media libre regresé al depa me rasuré y trabajé un poco más en mis proyectos para después volver al gimnasio con renmar que ya se encuentren en el nivel de guerrero y pueden ver los estándares de guerrero en uno de mis vídeos pasados después regresé nuevamente puse unos frijoles adobados a calentar la receta ya se las he compartido la ventaja de cocinar para varios días es que ya sólo tienes que calentarla también tenía un waffle preparado aunque igualmente comparto en uno de mis vídeos anteriores y sólo hice un licuado de plátano con fresas y esta comida hace un total de 2100 calorías después de comer me gusta leer esto hace que no me dé más apetito el resto del día si veo series o películas durante o después de comer me da mucha hambre sobre todo llegando la noche aún no estoy muy seguro que se deberá sólo sé que así funciona en mí ahora estoy leyendo las 33 estrategias de la guerra el capítulo que estoy leyendo esta vez es en la confusión de los hechos no pierdas la presencia de ánimo este capítulo es muy bueno porque a pesar de las emociones querer reaccionar ponerte nervioso o rendirte te ayuda a mantenerte en un buen ánimo mantener el temple si tiendes a desanimarte al emprender algo nuevo este capítulo y sobre todo el libro te lo recomiendo por ejemplo en mi caso cuando me volví vegano todos decían que me daría anemia que no lograría crear músculo que me iba a enfermar y morir y no pasó ya llevo cerca de ocho años siendo vegano también al pasar a entrenar dos tres veces por semana todos decían que no se podía definir así que no se podrá crear músculo y de hecho fue cuando gané más fuerza más definición y más músculo que antes y en la mayoría de los casos algo muy triste es que los primeros que nos desaniman son nuestros familiares o seres queridos y esto nos pasa a la mayoría de las personas así que si te está pasando no te desanimes mantente firme y entrégate por completo tus convicciones ahora yo vivo solo y no tengo ese problema pero entiendo que vivir con alguien si es desgastante pero te tienes que mantener firme actualmente cuando subo mis vídeos más que nada en tiktok tengo muchos ataques por ser vegano así que mejor dedico esa energía en las personas que muestran interés o quieren entrenar dos tres veces por semana o seguir una alimentación con más plantas que vendría siendo más saludable ese es un principio clave en el arte de la guerra elegir bien las batallas no todas las batallas merecen tu atención enfócate en lo que te ayudará a crecer y lo que te puede aportar si no te escuchan seguir hablando es perder tiempo y sobre todo perderte el respeto a ti mismo así que enfócate en lo que realmente importa en las personas que te pueden aportar algo y que tú les puedas brindar algo no pierdas tiempo con personas que solo quieren irritarte solo quieren desanimarte o piensan que vas a fracasar simplemente porque ellos no lograron sus objetivos después de leer un rato empecé a tocar la guitarra no toco tan seguido como antes solo cuando mi cuerpo me lo pide o mi espíritu por así decirlo y es estupendo para mejorar las capacidades mentales como la memoria atención el rendimiento académico y las habilidades lingüísticas también libera dopamina lo que aumenta la motivación al terminar voy por el agua destilada al envaso y preparo mi bebida para entrenar para aumentar más la motivación de una de mis series favoritas borgia césar borgia fue un estupendo estratega hizo todo lo que un príncipe sabio deba hacer cuando le es heredado un principado como explica maquiavelo en su libro el príncipe el príncipe del libro era césar borgia y en la serie sale también maquiavelo también me gustó que sacaran la cooperación con leonardo da vinci prácticamente son las mejores mentes del renacimiento el ánimo de césar era tan indómito que no puedo sentir relacionado con ciertas de sus ideas mientras veo la serie voy palomeando los hábitos que cumplí este día lo que me gustó mucho de esta serie es que se apegó a las exactas palabras del libro de maquiavelo de defend himself against enemies to acquire friends to conquer whether by force or from to make himself loved or feared by the populace to win the devotion of his soldiers to crush those who can or may oppose to put new life into all forms to be severe or gracious magnanimous and liberal to be a true and worthy prince such a man can find no better model todo esto me llena de energía para seguir trabajando en los proyectos y después golpear el gimnasio y poder seguir asesorando tendrán me shoulder io No, 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 no. Para relajarme y dormir pongo el audiolibro El Camino de los Reyes. Es un libro de ficción. Es raro encontrar un autor tan versado en el liderazgo como Brandon Sanderson. He leído cuatro de estas series de libros y también El Nacido de las Brumas, que es de otra de sus series, pero me gustó más Archivo de las Tormentas. Ya que uno de los principales personajes pasa por tantas tribulaciones que cuando piensas que ya salió de ellas, una masa le aflote. Y está en una lucha constante por defender a aquellos a su alrededor. Aunque lo hayan traicionado, hecho esclavo, dejado en la tormenta de arena que muriera, a pesar de todo eso, fue resiliente y defendió a su equipo de los puentes, como se llaman en el libro. Escuchar esta historia me hace sentir que no soy el único que pasa por cosas difíciles y no solo que las pasa, sino que las supera. Y recordarme que es parte del camino del guerrero poder pasar situaciones difíciles para renacer más fuerte. Y si tú ves una película, lees un libro, la mayor parte es tragedia. 80% es dolor. No puedes desear estar siempre feliz. Tienes que ser feliz en la batalla. Así es como funciona esto. Meter todos estos pensamientos que vienen de la meditación, los libros que leo, las series que veo, hacen que ir al gimnasio, seguir mi dieta, trabajar en mis proyectos. Incluso cuando no tengo ganas, no sea difícil. Todo se vuelve más simple. Ya no pongo resistencia a lo incómodo. Lo acepto. Adquiero esa mentalidad de decir, bien, hoy estoy deprimido, pero no importa. Hay trabajo que hacer y soy un guerrero y lo hago. Tienes el poder de convertirte en quien tú quieras, siempre y cuando tengas la voluntad y la disciplina. Uno de los problemas hoy en día es que la sociedad nos dice que busquemos lo que nos hace felices. Y ese es un error. Si haces lo que te hace feliz, te vas a comer ese pastel, vas a ir por esas hamburguesas, bolillos o gorditas en la noche. Preferirás ver televisión todo el día en lugar de trabajar en tus metas. Preferirás no ir al gimnasio porque hace frío o está lloviendo o simplemente estás más cómodo en casa. Preferirás tomar cerveza porque te hace más feliz. Yo creo que parte de la actitud de un guerrero es despertarte y no preguntarte qué haré hoy que me haga feliz, sino preguntarte qué haré hoy que sea mi deber y me haga sentir honorable al final de este día. Y la felicidad viene por añadidura, pero debes pasar por lo difícil. Realmente creo que el mejor lugar donde puedes estar es donde el esfuerzo se siente bien. Donde dices, no será fácil, pero lo haré de igual manera. Donde sientes esa satisfacción al superar las dificultades. Es comparable a luchar con honor en el campo de batalla. Cuando estás en el lugar donde buscas dificultades, esa sensación de levantar más peso en el gimnasio, sacar más repeticiones, trabajar en tus proyectos, aunque estés cansado, seguir tu alimentación al 100%, aunque sea difícil, al final del día duermes con satisfacción. Cuando buscas el placer momentáneo, al final del día te sientes avergonzado de ti, te sientes culpable. Lo que digo aquí es que no importa dónde estemos en la vida, sabemos que hay otro nivel. Y para ascender a él, hay que tomar acción incómoda. Cuando inicio un nuevo proyecto, sé que la acción incómoda es parte intrínseca. Así que me digo, bien, quiero subir de nivel y mejorar mi situación. Tengo que tomar acción incómoda. Y cuando lo hago, me siento mejor. Porque toleré algo incómodo, difícil. Y esto desarrolla el callo que me va a fortalecer. Esta es la forma como yo lo hago y como me ha ayudado. Pero ciertamente no es la única forma. Hay muchas estrategias diferentes. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero espero que a muchos de ustedes les ayude para alcanzar sus metas. Para mí, agradecer lo que tengo, visualizar lo que quiero, tener metas claras, una actitud de merecimiento, meditar, aportar valor a las personas, estudiar, leer. Sobre todo los temas que me interesan, trabajar en lo que me apasiona, hacer ejercicio, descansar bien, alimentarme bien, dedicar energía en lo que creo, rodearme de cosas que me inspiran o recuerden ciertas ideas. Es la forma que me ayuda a mantenerme disciplinado y enfocado de una forma más sencilla. Bueno, espero que este video te sea de valor. Cualquier duda en los comentarios. Si te gustó el video, presiona like. Suscríbete si eres nuevo. Y nos vemos en el siguiente.